El cacao tiene gases de novenada, es procesado, tiene mucho azúcar y muchas veces tiene lácteos para la gente que va a poder comer lácteos entonces es malo. El cacao, lo voy a confundir con cocoa, el cacao crudo en polvo que es lo que vamos a usar para preparar nuestras trufas, es súper, súper saludable, está cargado de antioxidantes, nos da esa sensación de bienestar, próximamente definida como tapa de chocolate, nos da energía, los deportistas producen mucho para resistencia a la energía y tienen muchos minerales y antioxidantes. Entonces, lo voy a preparar por acá. Tenemos acá... Me va a tocar, no usa el micrófono porque me lo puedo... ¿Me oyes y va a lo duro? Sí. Me oye... 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 Ok... Entonces vamos a comenzar echando una taza de este maravilloso cacao crudo en polvo. Seguimos con un cuarto de taza de las goldberries. Les voy a mostrar que ya están en polvo. Están en polvo porque las trituraron, pero en realidad parecen... En realidad son como uvas fases. Parecen uvas fases, pero de este color. Entonces, en este caso ya esto está pulverizado. Perdón, esto está pulverizado y eso. Eh... Y vamos a usar aproximadamente un cuarto de gas. Aquí estoy aproximando porque no tengo gasas medidoras. Entonces, recordemos porque son buenas las goldberries. Las goldberries tienen muchísima, muchísima proteína. Perdón. Son la fruta en la patria tierra con más antioxidantes y están cargadas en producción de minerales e vitaminas que nos van a hacer con los otros tipos. Superalimentos, sí, están tan de moda. Es uno de los superalimentos. En estas trufas que vamos a preparar hoy, hay cinco superalimentos diferentes. Entonces yo normalmente digo que es como comerse una multivitamina, pero en forma de trufa que le está bien rico le quita el tomo de chocolate. Bueno, acá las estoy desminuyendo, normalmente tienen que estar en polvo. Un poquito, un poquito duras, pero no importa. Mientras tanto les voy notando que vamos a agregar a esta mezcla. Le vamos a agregar un par de cucharadas de las semillas de chía, que son tan famosas. Las semillas de chía tienen cinco veces más calcio que la leche. Son maravillosas para la gente que tiene problemas de calcio. Vamos, están... Las semillas de chía, vienen de... ¿Dónde las consigues? Las consigues en ciembros atristas. Son semillas. Son semillas, miren bien natal. Miren, ahí están. Crecen, absorben diez veces más su tamaño en agua. Entonces, para las personas que tienen problemas de ansiedad, de que se la pasan picando, así lo tengan, a ver, que comen y comen y comen y no las cosas hacen. Cogen unas cucharaditas, la diluyen en agua y se la toman. Y eso crece en el estómago. Tiene mucha fibra y les da la sensación de saciedad. Otra cosa maravillosa de las semillas de chía es que tienen muchísimo ácidos grasos y meganitreses, que nos ayudan a desinflamar. No hablamos de inflamación, es una de las causas principales de muchos problemas crónicos de la salud. Entonces, vamos a echar, ya le echaron dos cucharadas de chía. Vamos a echarles miel cruda. Seis cucharadas. Seis cucharadas de miel cruda. ¿Por qué cruda? ¿A qué me refiero con miel cruda? La miel cruda es la miel que no ha sido fossilizada. ¿Por qué es la miel cruda? Porque cuando se calienta para el proceso de fossilización, pierden la cantidad de sus propiedades nutricionales. La miel cruda es antibiótica, anti-icómica, se hace a los hongos, se hace a los hongos, se hace a los hongos, por eso es tan bueno cuando no tiene dolor de cambiar. Se hace a la puchara. Además, a ver, es dulce, es una manera de usar la de salud a los alimentos sin necesidad de recurrir a cosas artificiales. No, si no dice que es cruda, no es cruda. Pero se consiguen haciendo naturistas. El precio no hable, esencialmente no ha sido posterizada. y se reconoce casi siempre porque se cristaliza más fácil y tiene como un color diferente. Y un dato curioso para los que no saben, la miel es de los pocos alimentos que nunca se ven. ¿Cuánto no? ¿Cuánto no? Escucharás, esto es lo que van a gustar. Parece mucho, pero en realidad, el cacao es bastante barco. Entonces, tenemos que irnos a ver de una manera. Bueno, en un tanto, quiero preguntarles, ¿a quién le gusta el coco rallado? ¿Y a quién no le gusta? Ahora, la mayoría de las frutas van a estar cubiertas es un imprediente opcional para estar cubiertas de coco rallado. También se puede cubrir con nubes esticadas, alimentos esticadas, esticadas, como cualquier fruta. Le hemos hecho una fisca de salud. La sal no hace que sea salado sino que le marca el sabor. Bueno, hablemos un poquito de un superalimento también que está muy de moda que se llama la maca en polvo o la harina de maca. ¿Qué es la maca? No vamos a estar hablando de la maca, nadie sabe. Es un tubérculo que viene de Perú. Ahí lo tiene. Gracias. Ahí está en polvo. Es un tubérculo como el liquide o como la cúrcuma. Tiene un sabor muy particular. Sabe un poquito a caramelo quemado. Se le puede agregar a los smoothies, se puede agregar a recetas de repostería como estas. Y es maravilloso porque es conocido como el diagra natural. Ayuda a balancear las hormonas cuando las personas tienen problemas hormonales. Ayuda con los síntomas de la menopausia, con los síntomas de la desicción premenstrual. Tiene muchos tiene mucho valor nutricional y los deportistas lo usan mucho porque le dan mucha energía y resistencia. Son la media de un peso. También tiene el poder que usaban en la civilización inca como analgésica. Porque ayuda a tener un químico para calmar el dolor. Y también al parázo de todas las hormonas de su vida. De maca vamos a agregar dos cucharadas. También vamos a agregar a esta receta aceite de coco. ¿Cuánto? ¿El aceite de coco? ¿Hay que tener que químico? Cuatro cucharadas de aceite de coco. También le vamos a echar sus opciones. Y depende de eso. Vamos a usar linaza en polvo que tiene mucho omega-3 y también mucha fibra. Todos sabemos mucho de la linaza. Es maravillosa. Se puede reemplazar la linaza en polvo por harina de almendra que también se consigue mucho. O harina de coco. Entonces, en este caso pienso usar la harina de coco porque ya tenemos omega-3 de las semillas de chile. Dos cucharadas de harina de coco. y lo último es la esencia de vainilla. Esa sí es una ilegítima sabor pero asegurarse de conseguir la esencia de vainilla que de verdad la venden esencia de vainilla imitación. Y eso lo dice imitación o sabor a asma de verdad. Listo. Ahora la parte más fácil. Vamos a revolver todos los ingredientes y vamos a crear polinas. y harina de coco. Esta receta no es necesario crudo o vegano, o sea, no tiene nada que le pueda tratar de la gente, no tiene nada, entonces se mete a la nevela, y es muy antiguo, solo bien fija y ya. La mayoría de los ingredientes se consiguen en tiendas naturalistas. No sé si puedo hablar de sitios específicos. No, sí, la mayoría de los ingredientes, por eso son súper alimentos, no son tan comunes. Bueno, no se acercan a ver, queda una masa... Sí, se acercan a ver, es una masa durita, con la que no se cae. Es lo único que hice fue revolver todo el ingredientes, sea más fácil incluso. Y ahora, devolvimos el calentario. Entonces voy a hacer unas copas un poquito más chiquitos de lo normal, para que alcance, de pronto no alcance para todo el mundo que se para acá. No sé si alguien que tenga las manos limpias quiera venir ayudándose. No sé si alguien que tenga las manos limpias quiera venir ayudándose. Bueno, Nintendo, desde el año pasado, como les decía, se van a la nevera por 10 minutos, para que se les venga un poquito después. Sucuible con la que van a ver. Y aquí, como les voy a ir a trabajar, estoy en la nogada. Bueno, ahora vamos a seguir con el plato principal, que es una ensalada de quinoa, que se puede hacer con o sin pollo. En este caso no, es un pollo para agregar un poco más de proteína. Sin embargo, la quinoa tiene suficiente proteína para reemplazar la proteína animal, para agregar aquellos que necesitan hacer una versión vegetaliana. Gracias. 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 La ensalada, si la pudieran ver, le decimos ensalada arcoiris porque es muy linda. que es muy agradable de ver y también maravilloso para si quieren alimentar grandes grupos que preparan una ensalada y con esto tienen para muchos. Entonces lo que vamos a hacer es sacar para los casi los coveros separados olhares. Gracias. entre lo amarillo o blanco para no incluirlos y ahí los vamos dejando caer y si suelta un juguito de naranja no vas a solucionar un juguete de naranja entonces le pueden echar los casquitos de una o dos naranjas todo es absurdo es súper flexible y una vez terminé con esto quedó lista la ensalada y esto también dura un par de días en la que viene el otro día y como se está marijando en la salsa porque la salsa se le ha hecho desde el principio maravilloso yo sé que la pregunta del millón es donde conseguí todos estos ingredientes del alimento y créanme que desde que yo volví a Colombia porque yo viví por fuera mucho tiempo desde que yo volví a Colombia esta es mi meta es conseguir y me la he pasado he durado meses buscando los ingredientes y conozco afortunadamente muchos sitios y yo voy a ir a seguir y conozco afortunadamente muchos sitios me voy a ir a ir a compartir y luego 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 Listo, ya terminamos las 3 recetas, en total de todas estas 3 recetas hay 16 superalimentos. O sea que todo lo que está consumiendo no les va a caer mal, no les va a nutrir y saber muchas gracias. A ustedes. A ustedes. Yo les quiero que nos dé el correo para no acercarnos todos. Sí, por eso como les expliqué por favor a la salida quien está interesado nos deja sus datos, nuevamente su correo electrónico y mandamos nosotros un correo con todos los datos para que ustedes puedan después hacer sus preguntas. Mónica, te quería dar las gracias, de verdad, en nombre de la clínica del CONTRI, en nombre del Centro de Oncología y en nombre de nuestros pacientes. Entonces, sí que ustedes están muy agradecidos, están felices por compartir tus conocimientos con nosotros, por permitirnos entender que se puede comer muy rico y muy saludable también y espero que esto sea el comienzo de una nueva carrera en nuestras vidas en cuanto a los alimentos que consumimos. mil gracias, vamos a pasar esta deliciosa ensalada también para quien nos alcance. Les agradezco a todos ustedes su atención, su compromiso con ustedes mismos y con nosotros, con la clínica del CONTRI. sepan que aquí tienen amigos, tienen un grupo de personas muy grande y una familia enorme que se preocupa por ustedes en todo sentido y con quien ustedes pueden contar. Muchas gracias. Quiero darles más gracias muy especiales también a Carolina, que nos ayudó con la coordinación de todo, obviamente a ti Mónica y a todas las personas de la clínica del CONTRI que están acá ayudándonos el día de hoy. Si se me queda alguien, por favor, doy gracias generales. Muy amables. A ustedes muchas gracias. Gracias.